La Yuri, ¿qué te pasa? Ahí estaba yo en momentos difíciles, en mi matrimonio, primer matrimonio, y yo creo que la Yuri, la Yuri de, yo creo que la Yuri de llena de dulzura, porque ahí estaba yo con mi mamá, y ahí vivimos cosas muy fuertes, sí, cosas, todavía me falta una, una Yuri, pero esa la quiero de dejarte sorpresa para todos los fans, para el auditorio. Lo que quise yo sacar eso, no puse la segunda parte del video, pero ese es uno de los vestuarios que no saqué hoy aquí, que voy a sacar como sorpresa para todo mi público que va a estar ahí, que va a conectar con el pasado, pero cuando yo vi ese vestuario por primera vez, uy, ese es uno de los vestuarios que me hizo llegar a la terapia, no pude aguantar porque lo toqué, uy, sentí tantas cosas, tantas cosas que yo estaba viviendo con mi mamá en ese momento, tenía 14 años, y está intacto. Ya me dijo mi psicóloga, Cristiana, que me hizo, mira, vas, vamos a poner a tu mamá enfrente, si es la persona que, si ella me mueve mucho, pues esa época, esa época que pasamos hambre, esa época donde ella iba a los mercados a robar, se metió a los filetes de carne aquí, estábamos en un hotel que todavía existe, que se llama, está al lado de la XCW, existe ese hotel todavía, y ahí mi mamá dormíamos en una camita, en una camita, no eran dos, ella a veces dormía en el suelo, yo dormía arriba, o yo abajo y ahí arriba, y uy, eso me pegó mucho.